Música Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que me hubieras así Cuanto he esperado que me hablas Cuanto he esperado que me hubieras a mí Yo sé bien lo que has pido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Música Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a tu lado he caminado Junto a ti yo he siempre ido Junto a ti yo he siempre ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Música 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 Con la sombra de Pedro Se sanaba los edermos Con la sombra de Pedro Se sanaba los edermos Música Pero no era la sombra Y tampoco era Pedro Pero no era la sombra Y tampoco era Pedro Música Mira que Pedro tenía El poder de Nazareno Mira que Pedro tenía El poder de Nazareno 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 Música Música Con la sombra de Pedro Se sanaba los edermos Con la sombra de Nazareno Con la sombra de Nazareno Se sanaba los edermos Música Música Pero no era la sombra Y tampoco era Pedro Pero no era la sombra Y tampoco era Pedro Música Música Mira que Pedro tenía El poder de Nazareno Mira que Pedro tenía El poder de Nazareno Música El poder de Nazareno 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 Música Música Anti觀眾 ¡Hermano! ¡Esa voz de Cristo! ¡Clambo! 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 Si yo no tengo amor Yo nada soy señor Si yo no tengo amor Yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. De la voz de Cristo. Si yo no tengo amor, yo nada soy señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Música 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 Toda mi esperanza yo puse en el Señor, el se inclinó hacia mi y mi clamor escuchó. Música Toda mi esperanza yo puse en el Señor, el se inclinó hacia mi y mi clamor escuchó. Música Él me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano me liberó mi Dios. Sobre la roca, él puso mis pies, y en terreno firme me plantó el Señor. Música En mis labios puso un cantico nuevo, un himno de alabanza sin a nuestro Dios. Dichoso el que confía en el Señor, el Señor lo salva y lo libera. Señor no me niegues, tu misericordia, y que tu amor por siempre me proteja. Música 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 Toda mi esperanza yo puse en el Señor, el se inclinó hacia mi y mi clamor escuchó. Música Toda mi esperanza yo puse en el Señor, el se inclinó hacia mi y mi clamor escuchó. Música Y yo soy el que confía en el Señor, el Señor lo salva y lo libera. Música Señor no me niegues, tu misericordia, y que tu amor por siempre me proteja. Música 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 Como la mariposa que en primavera sale a volar, huele con mucha alegría, así expresando su belleza. Música 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 cabellos negros no durarán, como la mariposa que en primavera sale a volar, vuela con mucha alegría, así expresando su belleza, así que eres tu hermosa, quinceañera que dejas la niñez, con tu belleza expresas, que de dios es la belleza, quinceañera, quinceañera, vales mucho más que un millón de mariposas, en los días de tu juventud, de tu creador, tu dios siempre acuérdate, honra a tus padres para que seas feliz, y de una larga vida gozarás, quinceañera, quinceañera, aparta de ti el sufrimiento de tu cuerpo, aparta de ti la tristeza, porque en la juventud, y los cabellos negros no durarán, en los días de tu juventud, en los días de tu juventud, de tu creador, tu dios siempre adorarán. ¡Gracias! Corazón que entre llamas y espinas, ancillas divinas, nos muestras tu amor, yo quisiera que el mundo propiara, cantar noche y día, y un himno en tu honor, yo quisiera que todos te amaran, todos te adoran, corriendo a tu altar, como corren las aguas, Dios mío, las aguas del río, buscando la mar. ¡Gracias! 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 Oh Dios de Amor, Olvida ya mis culpas, Perdón, perdón Oh Dios de Jesús mío, Perdón, perdón Perdóname Dios mío, Perdón, perdón Perdóname Dios mío, Perdón, perdón Perdóname Dios mío, 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 Perdóname Dios mío De rodillas, señor, de rodillas En el polvo inclinamos la frente Hoy venimos a ti, oh Dios clemente Con el alma y con fiel corazón Que si un tiempo, yo ingrato, yo olvidarás Por el mundo tu amor y tu gloria Lamentando tan triste memoria Hoy humilde te pide perdón Aquí estamos, señor, aquí estamos Anegados de llanto los ojos Que se acaba, señor, tu seno Pues que somos tus hijos al final Anegados de llanto Yo sé que Cristo viene, espero su venido Yo sé que Cristo viene, espero su venido Aquel que está preparado, se va con él para arriba Para arriba y para arriba Para arriba y no para abajo Para arriba y para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Subiendo y no para abajo Yo sé que Cristo viene, espero su venida Yo sé que Cristo viene, espero su venida Colleen Londra A effectively lo centre Yo sé que Cristo viene, espero su venido Yo sé que Cristo viene, espero su venido Yo sé que Pilliger Nuestro мной ¡Gracias por ver! Yo sé que Cristo viene, espero su venida Yo sé que Cristo viene, espero su venida Aquel que está preparado, se va con él para arriba Aquel que está preparado, se va con él para arriba Para arriba y para arriba, para arriba y para abajo Para arriba y para abajo, subiendo, subiendo Subiendo y navajando Subiendo, subiendo, subiendo y navajando Yo sé que Cristo viene, espero su venida Yo sé que Cristo viene, espero su venida Aquel que está preparado, se va con él para arriba Aquel que está preparado, se va con él para arriba Para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo Para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo Subiendo y navajando Subiendo, subiendo, subiendo y navajando Subiendo y navajando Subiendo, 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 subiendo Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar seguro Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto Pero no quiero cantar Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Música 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 Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte Música Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme Música Sáname, Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Música Sáname, Señor, líbrame del mar Música Toca el corazón para alcanzar la santidad Música Música Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte Música Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme Música Sáname, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte Sáname, Señor, hoy quiero vivir Música Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Música Sáname, Señor, líbrame del mar Música Toca el corazón para alcanzar la santidad Música Sáname, Señor, hoy quiero vivir Música Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Música Sáname, Señor, líbrame del mar Música Toca el corazón para alcanzar la santidad Música Sáname, Señor Música 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 Pobreza Música Música ¡Gracias! Este pueblo feliz hoy te canta Oh Jesús el saguero de amor Hoy su voz hasta el cielo levanta En un hilo triunfar en dolor Las montañas de tinta esmeralda Que circundan la verde laguna Hoy adoran con flores su falta Cual si fuera de Dios la temuna ¡Aguan ayer! ¡Samos de Cristo! ¡Pero qué sentimiento! ¡Gracias! 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 La Cámara de la Cámara 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 María tú, que velas junto a mí, y ves el fuego de mi inquietud María madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud María tú, que velas junto a mí, y ves el fuego de mi inquietud María madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud Ven, señora nuestra soledad, ven a nuestro corazón A tantas esperanzas que se ha muerto, a nuestro caminar sin ilusión Ven, y danos la alegría, que lance de la fe y del amor El gozo de las almas que confían, en medio del esfuerzo y el dolor María tú, que velas junto a mí, y ves el fuego de mi inquietud María madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud María madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud María, tú, que velas tú a mí y ves el fuego de mi inquietud María, madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud María, tú, que velas tú a mí y ves el fuego de mi inquietud María, madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud Ven y danos tu confianza para sonreír el aflicio la mano que del suelo nos levanta la gracia de la paz y el perdón Ven y danos confianza sonrisa que en tu pena floreció sabiendo que la duda y las tormentas jamás nos abandona nuestro Dios María, tú, que velas tú a mí y ves el fuego de mi inquietud María, madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud ¡Gracias! 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 Música Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, al enemigo machácalo Machácalo, machácalo, al enemigo machácalo Música La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, porque mis señores tiene poder Machácalo, machácalo, al enemigo machácalo Machácalo, machácalo, al enemigo machácalo Música La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Porque mi Jesús tiene poder El diablo es un mentiroso, nos quiere quitar el gozo El diablo es un mentiroso, nos quiere quitar el gozo Machácalo, 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 machácalo Machácalo, machácalo, al enemigo machácalo La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Porque mi Señor, Él tiene poder La sangre de Cristo 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 tiene poder Se que eres muy grande, lo sé Y eso a mí me llena de orgullo Es lo que me hace comprender Que no hay nadie como tú en este mundo Que no hay nadie como tú en este mundo Que no hay nadie como tú que me dé calor Que no hay nadie como tú que me quiera Que no hay nadie como tú en esta tierra Nadie como tú, nadie como tú me ha dado tanto Nadie como tú, nadie como tú me ha comprendido Nadie como tú, nadie como tú Siempre conmigo Nadie, nadie como tú, mi Dios Un avivamiento El sentimiento De los hermanos La voz de Cristo Arriba ese ánimo No hay nadie como tú, nadie como tú ciência Aunque sea con problemas Pero Cristo no lo dejo Aunque sea con problemas Pero Cristo no lo dejo Aunque sea con fracaso Pero Cristo no lo dejo Aunque sea con fracaso Pero Cristo no lo dejo Porque yo sé La vida que Cristo me ha dado Porque yo sé La vida que Cristo me ha dado Porque yo sé La vida que Cristo me ha dado Porque yo sé La vida que Cristo me ha dado Oye mi hermano A la vida que Dios me ha dado Aunque sea sin dinero Pero Cristo no lo dejo Aunque sea criticado Pero Cristo no lo dejo Aunque sea criticado Pero Cristo no lo dejo Porque yo sé Porque yo sé La vida que Dios me ha dado Porque yo sé La vida que Cristo me ha dado Porque yo sé La vida que Dios me ha dado Yo sé La vida que Dios me ha dado Y yo sé La vida que Dios me ha dado Estamos de fiesta con Jesús Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, El salva Poderoso es nuestro Dios Él tiene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará